Estamos con Ana María Imabel Careaga, ellas son las hijas de Esther Ballestrino de Careaga. Está admirable, gran mujer, luchadora. En realidad ella nació en Uruguay, pero todas las consideramos paraguaya. Vivió en Argentina, fundó Madres de Plaza de Mayo, desapareció, bueno, se encontró finalmente, sus restos fueron identificados, y uno de los elementos es que ella fue, creo que la primera jefa de Jorge Bergoglio, el actual Papa Francisco, quien siempre la recuerda con mucho cariño. Entonces la idea es hoy un poco hablar con ustedes, están acá en Paraguay para entrevistarse con el Papa Francisco. ¿Cómo se dio esto, Ana María? Bueno, nosotros hace tiempo que hemos tomado conocimiento de esto, primero porque lo sabíamos familiarmente, ellos trabajaron juntos en un laboratorio que quedaba en la calle Ascuénaga y Santa Fe, Ascuénaga 1183 era la dirección, él tenía 17 años y ella era jefa bioquímica farmacéutica, él era técnico en el laboratorio y también estaba estudiando para seminarista. Fue presidente de su primer empleo, ¿verdad? Sí, eso es lo que cuenta él en un libro y después lo reiteró en otras oportunidades, él cuenta que aprendió de ella sobre los más nobles valores de la vida, el compromiso social, yo digo que hay ahí una intersección entre dos discursos, entre dos prácticas, una práctica religiosa que son los postulados más originarios de la religión, y por otro lado, bueno, nuestra madre era una militante febrerista, como dijiste vos, de orientación marxista, y ellos hablaban sobre estos temas, discutían sobre política, y él cuenta una anécdota que es ilustrativa, me parece a mí, de, digamos, estos valores que de alguna manera él reivindica como que ella le transmitió. Bueno, dice que una vez él se acercó a darle el resultado de un análisis, que ella le preguntó cómo lo había hecho, y bueno, él dijo que lo había hecho rápido, creo que, digamos, poniendo los mismos resultados porque daban todos iguales, y que ella le dijo que no, que las cosas había que hacerlas bien, ¿no? Que, bueno, creo que es un poco algo que la pinta de cuerpo y alma a mamá, porque, bueno, una posición ética, y era una conducta que en realidad la tenía en todos los órdenes de la vida, ¿no? De alguna manera él dice que ella, además de ser su jefa y de recordarla con mucho cariño, ¿verdad?, humanamente, de alguna manera influyó también en su formación político-ideológica, ¿no? Sí, él lo relata siempre, o sea, son sus propias palabras que de alguna manera ella no solamente le enseñó la seriedad del trabajo, sino que hablaban de todos los temas y le despertó la inquietud política y social a quien es hoy el Papa Francisco. En la carta que nosotros recibimos el año pasado, un saludo que recibimos para el aniversario, el 8 de diciembre... Lo publicamos justamente... Claro, él recuerda las conversaciones que tenían, y si uno lee esa carta, los temas que tocaban eran de política nacional, política internacional, y la capacidad de estas dos personas, ¿no?, que viniendo de ideologías absolutamente, digamos, no absolutamente distintas, pero diferentes en cuanto a la, claro, a la creencia, pero que tenían un punto en común, que era la preocupación por lo social y lo político y por el bienestar del otro, ¿no?, que eso era algo que caracterizaba a mi mamá, era la solidaridad con el otro. Lo que él dice en esa carta es que reivindicaba mucho el respeto que tenía Esther al punto de vista diferente, ¿verdad? Bueno, eso recordábamos hoy acá, en la reunión familiar que teníamos antes de que ustedes llegaran, era que en mi casa coexistían todas las ideas, ¿no?, mi mamá y mi papá con una idea de origen marxista, mi abuela muy religiosa, entonces en una habitación había una reunión política, y en otra habitación había una celebración religiosa, y eso era absolutamente respetado. Yo creo que eso, en la edad de Francisco, 17 años, conocer a una persona como mi madre, después con toda la trayectoria posterior de ella, ¿no?, una persona, una mujer en esos años, trabajadora, militante política, con ideales, con una ética muy fuerte, yo creo que eso lo marcó, ¿no?, en esa edad donde uno aprende los valores de la vida, los valores del trabajo, los valores éticos, yo creo que eso lo marcó profundamente, y por eso él la recuerda con tanto cariño a pesar de tantos años. Después, por supuesto, la historia de mi madre fue muy trágica, y, bueno, con más razón él la reivindica, y reivindica en ella la lucha de todas las madres, pero bueno, yo creo que además a nivel personal hay una cuestión muy fuerte. Hay tanto que contar de Esther Ballestrino, pero así a grandes rasgos, ¿verdad? Ella empezó a militar en Paraguay, en el PRF, creo que fundó el movimiento femenino del Paraguay, de la cual fue secretaria general, y luego con la dictadura de Iginio Morini, cuando empieza, creo que la guerra civil del 47, van a la Argentina, y vos, Ana María, fuiste secuestrada, ¿verdad?, por la dictadura militar argentina, es ahí donde ella se involucra con Madres de Plaza de Mayo, ¿es así? Primero he secuestrado Manuel Carlos Cuevas, el marido de Mabel, cuando Mabel estaba embarazada de tres meses, y ahí mi mamá empieza a acompañarla, asesorarla, la madre de Panchito, como le decíamos nosotros, recorriendo cárceles, comisarías, cuarteles, presentando avias corpus, yendo a los organismos de derechos humanos para hacer la denuncia, digamos, tratando de ver qué se podía hacer frente a lo que era la desaparición, un no lugar, nadie, era como si se los hubiera tragado la tierra, se los llevaban de sus casas, de los lugares de trabajo, de, digamos, de la calle, y era como si se los hubiera tragado la tierra, los avias corpus eran rechazados, y bueno, así iban coincidiendo las madres, a mí me secuestran al año siguiente, en el año 77, y bueno, ahí mi mamá también continúa, y sigue, digamos, lo que me decía ella, era que estaba desesperada, que iba por la calle, como si, bueno, lo que es para una madre perder un hijo, eso que no tiene reparación posible, por eso... Conocido como Club Atlético, ubicado en Paseo Colón, entre Cochabamba y San Juan, a 10 cuadras más o menos de la Casa de Gobierno, casi 4 meses, yo tenía 16 años y estaba embarazada, de menos de 3 meses, y bueno, después cuando a mí me dejan en libertad, ella vuelve a la plaza, y las madres le dicen, ¿qué haces acá si vos ya recuperaste a tu hija? y ella dice, yo voy a seguir hasta que aparezcan todos, porque todos los desaparecidos son mis hijos, es decir, que más allá de los desaparecidos que cada uno tenía, ya eso daba cuenta de una lucha que había dejado de ser singular, y se había convertido en una lucha colectiva. Ella la saca a ustedes de Argentina, pero ya se queda a seguir luchando, algo así fue, ¿no? Sí, ella nos acompaña y nos despide primero en Uruguay, de ahí Mabel y yo viajamos juntas a Brasil, ella viene a Brasil a traerlo a Carlitos, el hijo de Mabel y de Pancho, y ahí fue la última vez que la vimos, ahí ella se vuelve acá. O sea, que pudiendo verse ella salir del país, estar en seguridad, digamos, prefirió quedarse a seguir luchando por la causa que ella quería. Sí, vos decías antes que ella había nacido en Uruguay, ella tenía nacionalidad paraguaya, se crió acá, estudió acá, y se comprometió también con la lucha de las madres y por los derechos humanos en la Argentina, digamos, lo que daba cuenta de que era una militante por la vida donde estuviera, ¿no? Y eso creo que la marcaba, realmente expresaba lo más profundo de su condición. Ella la secuestra en un 8 de diciembre de 1977, que además es una fecha emblemática para los paraballos por lo de la Virgen de Cacupé, en una iglesia, cerca de la iglesia de la Santa Cruz, ¿verdad? Y creo que, de alguna manera, después del Cardenal Bergoglio interviene para que ella pueda descansar allí, ¿es así? Sí, ella la secuestra en el 8 de diciembre de 1977 en un operativo a cargo de la Armada de la Marina Argentina, se había infiltrado un marino, Alfredo Astiz, exactamente, bajo el apodo del seudónimo de Gustavo Niño, haciéndose pasar por hermano un desaparecido. Y bueno, lo que hace es infiltrarse con las madres, entregar a las madres. En ese momento estaban por sacar una solicitada en el diario que iba a salir publicada el 10 de diciembre, una de las primeras solicitadas muy numerosas, denunciando lo que estaba pasando. Y en un operativo de dos días, el 8 y el 10 de diciembre, secuestran a tres madres de Plaza de Mayo, fundadoras de las madres, a dos religiosas francesas y un grupo de familiares y militantes de derechos humanos. Los llevan a la Escuela de Mecánica de la Armada. La hermosa ESMA. Exactamente. Y posteriormente, en diciembre, aparecen cuerpos en la costa atlántica, que fueron enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle, que es de esa zona, de la zona de la costa. Y en el año 2005, el equipo argentino de antropología forense identifica a cinco personas, que son las tres madres, María Eugenia Ponce de Bianco, Azucena Villaflor de Devincenti, Esther Balestrino de Cariaga, una militante de derechos humanos que tenía su compañero preso, Ángel Aguad, y una de las religiosas francesas, Leonie Duquet. Y efectivamente, fueron, como dicen los fieles de esa iglesia, sembradas en la última tierra libre que sus pies pisaron, que fue, digamos, que es el jardín de la memoria hoy. Y para eso, hubo que pedir autorización, porque no se puede, digamos, enterrar en una iglesia. Y fue el hijo de Mari, Luis Bianco, habló con él, y él realmente dijo que se sentía honrado, y recordó con mucho cariño y admiración a Esther. Bueno, ayer se le reconoce en el 2005, ¿verdad? Y bueno, toda una larga lucha de ustedes también para lograr encontrar sus restos, mantener viva su memoria. ¿Qué les impulsa hoy a estar en Paraguay, en este encuentro con el Papa Francisco? ¿Y qué le van a decir este sábado cuando se encuentren con él? A mí hay una cosa que me parece importante decir, es que no solamente nosotros, sino todos los familiares y el Movimiento de Derechos Humanos en Argentina mantuvo viva la memoria de los detenidos desaparecidos durante muchísimos años, donde hemos pasado diferentes etapas muy duras. Muchas veces en soledad, después cuando vinieron las leyes de obediencia de vida y punto final, no teníamos caminos legales como para lograr la justicia y lograr información sobre nuestros seres queridos, y fuimos ideando diferentes formas de sostener esta lucha en el tiempo, a través de los juicios por la verdad, después vinieron los hijos con los escraches, con esa consigna tan famosa de que si no hay justicia, hay escrache. O sea, se fueron ideando montones de acciones para sostener viva esta lucha, que finalmente tuvo su logro con la nulidad de las leyes de obediencia de vida y punto final, a partir de que se votó durante la presidencia de Néstor Kirchner, y a partir de eso la apertura de los juicios. A mí me parece que eso es muy importante, porque también es como que cierra el ciclo, ¿no es cierto? Que todos esos asesinos que participaron en el secuestro, en la desaparición y en la muerte, están hoy condenados, por lo menos la mayoría. Y algo que no pasó en Paraguay, no pasó en casi ninguno de los países de América Latina. O sea, que hubo una conjunción del movimiento de derechos humanos y un Estado que recogió esos reclamos y los plasmó en la justicia. Eso me parece que es importante, por un lado, rescatarlo en este momento. Por el otro lado, con el tema de Francisco, hay dos cosas, una que yo te decía antes. Por un lado, un tema personal, de una relación muy estrecha entre ambos. Por eso la recuerda con tanto cariño. Y por otro lado, una cuestión que para nosotros es muy importante, que un jefe de Estado, como es el Vaticano, que es un Estado, y como es el Papa Francisco, un argentino, reconozca la lucha de nuestra madre. La recuerda, no solo en su carácter personal, sino en su carácter de luchadora, cuando él dice, es una gran mujer. ¿Qué gran mujer? dice él. Eso para nosotros es algo como un reconocimiento muy importante a lo que implica su lucha y la lucha del pueblo argentino, y la lucha por los derechos humanos, la lucha de la mujer, lo que ella significó acá en Paraguay. Sobre todo cuando hay sectores de la iglesia argentina y también de la iglesia paraguaya que estuvieron a favor de la dictadura, que estuvieron en contra de la lucha por los derechos humanos desde sectores de izquierda, creo que todo eso implica un reconocimiento. Totalmente, un reconocimiento, y la verdad que un reconocimiento nuestro es decir, nunca bajamos los brazos, nunca bajamos los brazos, ni siquiera le dejamos sus restos en manos de la oscuridad y la desaparición. Ella hoy tiene su nombre, tiene un lugar, tiene el reconocimiento del mundo entero y la verdad que Francisco hoy la reconozca para nosotros es una emoción muy fuerte. La verdad que sí. ¿Dónde van a estar? ¿En qué encuentros? ¿Y en la audiencia con Francisco qué esperan de ahí? ¿Qué expectativas tienen de ese encuentro? Bueno, vamos a asistir a los actos que están programados, los actos oficiales y en particular, por un lado, rescatar juntos la memoria de nuestra madre, no solamente a nivel personal, sino lo que significó ella en el plano político y también la influencia que tuvo y el hilo conductor que hay entre dos opciones de vida distintas, pero con algo en común, que es el compromiso con los más necesitados, con los excluidos. Con los valores humanos. Exactamente, con la reivindicación de los derechos humanos y también, digamos, esa mirada y ese compromiso con la gente permanentemente. Yo creo que parecen distintos discursos, pero en realidad si hay un hilo conductor tiene que ver con eso, con el compromiso con la gente más pobre, con los más necesitados. Antes hablábamos de nuestra casa, de la historia de Esther, nuestra casa era una casa de puertas abiertas, venían... Era un refugio de los paraguayos exiliados. Exactamente, pero desde esta lógica, digamos, desde esa posición ética, de dignidad, una casa de puertas abiertas, plural, digamos, me acuerdo que en una carta que mi papá le escribe a Mabel cuando nosotros estábamos en el exilio, decía, nuestra mesa llena siempre de comensales donde se discurría sobre los más altos valores de la vida sin preguntarle a nadie su signo partidario, ¿no? O sea que era, digamos, más allá del pensamiento que cada uno pudiera tener o de la posición política, era reivindicar el respeto por los derechos humanos y la lucha por una sociedad más justa. ¿Cómo lo sienten ustedes hoy al Paraguay, que es parte de la herencia familiar, de la herencia histórica, de la lucha de tu mamá y de tu papá? O sea, ¿cómo lo viven hoy desde sus oficios, su vida personal en Argentina? Yo hoy pensaba, mira, hoy justamente mientras veníamos, estábamos en San Bernardino y veníamos para acá, yo pensaba y veía, miraba, miraba el paisaje, la naturaleza, la gente, yo, ¿cómo deben haber sufrido el exilio? ¿no? ¿Cómo deben haber extrañado el Paraguay? Que para mí es un país mágico, así te lo digo, para mí lo define, es un país mágico. Y ella incluso, estando en Argentina, volvió clandestina al Paraguay para poder estar en Asunción, estar en su tierra, a la cual amaba profundamente, ¿no? Y a nosotros nos inculcó el amor por este país, aunque a pesar de las circunstancias de la vida, bueno, tuvimos que irnos a Suecia, después volvimos a la Argentina, pero o sea, el hecho de estar acá es como sentirla, yo la verdad que hoy la sentía como muy presente, como que estaba y digo, ¿cómo deben haber extrañado esta tierra? ¿Cómo la deben haber añorado durante su estancia en Argentina, ¿no? Y siento que el Paraguay tiene un potencial increíble, increíble, que bueno, en algún momento va a aflorar eso, ¿no? Y que hoy se la recuerde a ella también es un avance y es un hecho importante, ¿no? Finalmente, ¿qué creen que puede dejar la visita de Francisco al Paraguay más allá de lo protocolar, de lo oficial, digamos, ustedes que lo conocen más humanamente y saben, verdad, que detrás de todo lo que implica ser figura de mayor líder religioso de la Iglesia Católica, ¿qué creen que puede dejar a este país? Yo lo que creo no solamente en relación a Paraguay, sino el recorrido que está haciendo ahora por Latinoamérica, pero el recorrido que está haciendo en el mundo y las posiciones que está planteando el Papa en este momento tienen que ver precisamente con la reivindicación de los pueblos, de las mayorías, de los más necesitados, con el llamamiento a los jóvenes a comprometerse con el cambio, con los ideales, a tener un pensamiento crítico y creo que eso, digamos, es el mejor legado que puede dejar en estas sociedades y en estos pueblos que tienen un gran componente religioso. Efectivamente, como vos decías antes, en la Argentina la jerarquía eclesiástica fue cómplice y también la postura que tuvo la Iglesia y que ha tenido como posición conservadora respecto a un montón de cuestiones, también ha hecho que mucha gente dejara de creer en un montón, también en ese respeto por el otro en relación a los postulados originales u originarios de la Iglesia. Y me parece que en ese sentido es eso lo que está intentando hacer el Papa Francisco, retomar esos postulados en relación al compromiso con los más pobres. Creo que ese es el mejor legado que puede dejar acá, que la gente se movilice por eso, justamente por tratar de construir y reconstruir una sociedad más justa. Este país fue un país sumamente castigado. Yo hoy cuando venía del aeropuerto y recorría y miraba hacia este país le impidieron desarrollarse lo que se llama la guerra de la triple infamia y creo que realmente el que la gente pueda tener un pensamiento crítico, poder leer y releer su historia desde ese lugar creo que la presencia del Papa en ese sentido es muy importante en este momento para todos los pueblos latinoamericanos. ¿Algo que agregar? Sí, yo pensaba hoy también el tema de que él fue a Ecuador, fue a Bolivia y viene a Paraguay, no eligió casualmente estos tres países para su recorrida sino que él habla de achicar las desigualdades, achicar la brecha entre los más ricos y los más pobres y la forma de achicar esa brecha es la participación, es el compromiso y es la solidaridad y me parece que eso para el Paraguay que como dice Ana fue un país tan castigado que si uno se pone a leer la historia del Paraguay era el país más avanzado de Latinoamérica, era el país que construía los trenes, que tenía el acero, que tenía un gobierno que había logrado el desarrollo que no había logrado el resto de la región y que no es casual que justamente por eso fue la guerra de la triple infamia y la presencia de Francisco hoy con ese discurso de la participación, del compromiso y de achicar las desigualdades me parece que para Paraguay y para Bolivia además cómo reconoció lo que se había hecho en Bolivia, lo que se había logrado, los avances en Bolivia, tanto en Bolivia como en Ecuador y hoy viene acá como para también dejar ese discurso, si se pudo hacer en Bolivia, si se pudo hacer en Ecuador, ¿por qué no se va a poder hacer en Paraguay? Les agradezco muchísimo esta oportunidad de diálogo, bienvenida a Paraguay y bueno, vamos a seguir compartiendo la memoria de Esther y de tantos luchadores. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.